hola a todos y todas nuevamente vamos a tener un nuevo encuentro el segundo del día a cargo de diego santos de esta edición de la semana un hiper virtual de verano así que les voy a presentar en primer lugar a diego santos que es docente de esta casa de estudios él es docente regular investigador del departamento de humanidades de esta universidad está a cargo de la materia de historia de egipto y del sudán antiguo y es profesor también de derecho a romano en la universidad de buenos aires a su vez se dedica al pensamiento legal maniqueo tanto en egipto como en asia central china y trabaja en 2001 con colecciones egipcias y también de china y sobre su conformación y así que hoy le damos la bienvenida a diego santos en esta nueva edición con el que su conferencia es aportes de las inscripciones cuyanas para el pasado de asia central a una pequeña aclaración antes de dar paso a diego que les voy a poner en el chat un link con un formulario de google para que puedan solicitar el certificado de asistencia a esta actividad hay completarlo con sus datos personales y luego el nombre de la actividad que estamos aquí presentes que se las voy a pasar en breve con el código así que digo todo tuyo hola buenas tardes espero que estén todos bien muchas gracias por venir disculpen que estoy con la cámara apagada porque si no la la conectividad acá en casa es pésima muchas gracias a los que vinieron veo varios 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 conocidos a pablo federico brusones de miguel salinas manuel ramos bueno muchas gracias a todos por haber venido paso antes de comenzar a compartir la pantalla les pido que alguien me avise si están viendo el powerpoint perfecto bien bárbaro muchas gracias él lo que quería traerles para hoy para estas charlas de unipedo donde intentamos acercar parte de lo que de lo que estamos investigando algunos temas que nos parecen interesantes para la comunidad de la universidad son algunas observaciones pequeñas sobre algunos hallazgos o algunas nuevas lecturas recientes con respecto a el reino cuyano uno de los de los de los estados más importantes en lo que hoy es afganistán pakistán y el norte de la actual india los acá la la primer filmina vamos vemos para identificar algo conocido a lo que les pueda sonar vemos una fracción de oro de canisca primero a quien seguramente muchos acá en argentina conocemos por la canción de los brujos canisca canisca primero representa el apogeo del mundo cuyano en la primera mitad del siglo segundo después de cristo vemos es una de sus monedas más famosa y más reproducidas tanto la bibliografía especializada como en la de divulgación porque es en la que en el reverso tiene una de las primeras imágenes datables de buda justamente una de las características de una de las regiones que gobierna el imperio cuyano que es gandara buena parte de lo que hoy es pakistán es clave para entender la historia del budismo hacia oriente sin sin entender el budismo cuyano en gandara no podemos comprender las transformaciones del budismo en china en japón corea etcétera de hecho el imperio cuyano se ha transformado en las últimas décadas en estas últimas décadas en un lugar central vamos a hacer un pequeño recorrido al respecto pero se ha transformado en un lugar central que no nos permite comprender o su ausencia impediría comprender un montón de puntos importantes en la historia de asia central en la historia de del turquestán chino lo que es la provincia más occidental de la república popular china y para entender incluso la historia china a partir del siglo segundo tercero después de cristo y en términos de el pasado de los modernos afganistán sobre todo pakistán para entender la proyección que tiene la cultura bactria hasta la época islámica es decir el imperio cuyano es uno de estos lugares centrales que merecen ser estudiados no solo como tema de investigación sino en la currícula universitaria pero bueno justamente no vamos a hablar de canisca hoy ni del budismo en gandara sino que vamos a hablar del siglo que lo precede vamos a ubicarnos un mapita que tomé de wikipedia para ubicarnos rápidamente en por donde vamos a andar hoy vemos la india se ve el mouse y lo muevo como esto no es zoom no conozco mucho si, si se ve perfecto perfecto vemos la india acá está pakistán y afganistán países contemporáneos y acá tenemos el antiguo asia central soviética turmenistán esto que parece la provincia de santa fe poco más grande uzbekistán y kazastán arriba esto para que se ubiquen en estos mapas más chicos que vamos a pasar a compartir ahora a la izquierda tenemos irán y bueno la peninsular áviga etcétera y de este lado tenemos la república popular china acá si vamos a un mapa más pequeño de un artículo publicado el año pasado que va a ser el primer artículo al que hagamos referencia estas charlas van a ser reflexiones a partir de tres artículos cuatro en realidad uno de 2019 y los otros entre 2023 y 2024 que se publicaron descubrimientos tremendamente importantes para la historia de la región acá tenemos la división geográfica contemporánea del siglo XX de lo que los historiadores llaman acotadamente hacia central hacia central es un término problemático a veces no sabemos si se refiere a la antigua asia central soviética o incluye y esto tiene que ver por el desarrollo de estas disciplinas durante la primera mitad del siglo XX lo que vemos acá a la derecha que es la cuenca del Tarín es básicamente el comienzo del turquestán chino la provincia de Xinjiang una provincia sumada al imperio de la dinastía Xin muy recientemente y bueno hoy parte de la república popular china donde vive una de las una de las poblaciones no Han más importantes de China que son los uigures a veces cuando usamos asia central nos referimos también al turquestán al turquestán chino acá nos vamos a referir a esta región al uso más acotado ahí tiene sentido resucitar un término un poco anticuado justamente para referirse a esta parte oriental que es como venimos diciendo turquestán acá ven que en el mapa hay marcados dos sitios dos sitios arqueológicos un kurgan es decir un tipo de montículo funerario en un sitio llamado Isik abajo del valle de Ili el valle del río Ili y Ayhanum un tremendo sitio arqueológico en Afganistán excavado por los franceses probablemente una ciudad griega ustedes todos recordarán que esta región fue invadida por Alejandro Magno luego de los enfrentamientos entre sus contrincantes indios y la vuelta de Alejandro hacia Babilonia resumiendo esta zona va a quedar bajo el imperio Seleucida hay una serie de crisis en el imperio Seleucida que va a hacer que esta zona se separe a partir de este momento vamos a conocer a inicios del siglo segundo antes de Cristo como el reino griego de Bactriana el reino griego Bactri este reino griego Bactri luego se va a fragmentar en diversos estados con gobernantes que llamamos griegos tienen nombres griegos representan relativismos como griegos adhieren a lo que podemos resumir como la paideia griega etc son los estados que vamos a conocer los historiadores como indogriegos estos estados indogriegos van a ir perdiendo territorio frente a gente que va a llegar frente a poblaciones seminómades que van a llegar desde el norte básicamente un pueblo que son antepasados de los cuyanos que los conocemos por el nombre chino Yueqi que vienen del norte del nororiente el del noreste luego tenemos grupos esitas que van a fundar una serie de reinos bastante exitosos que van a desplazar a los reyes indogriegos que son los que conocemos como induesitas todos estos prefijos indos todos estos nombres son dados por historiadores entre el paso del siglo 19 al 20 y tiene que ver porque buena parte de esto se lo estudió como en términos de la india británica historia de la india entonces los partos los griegos los estos cesitas que habitaban este territorio se les coloca el prefijo indos algo que seguimos haciendo hasta la actualidad con un montón de cabras pero sirve como como etiqueta los hinduesitas van a a comenzar a ser desplazados justamente por esto los vamos a llamar Yuezhi de hecho buena parte de esta historia temprana que conocemos de la región la conocemos solo de fuentes chinas y por otro grupo que viene del oeste que son los partos probablemente gobernadores partos de la región van a establecer un reino que vamos a conocer como los indopartos estos diferentes reinos de esta zona exceptuando los indopartos que van a sobrevivir hasta la conquista sasánida en la primera mitad del siglo 3 después de cristo y que probablemente tengan alguna relación lejana o cercana con los sasánidas fuera de eso los estados hinduesitas van a ser absorbidos por esta gente que se había asentado acá en Bactriana y que probablemente son los que destruyen ahí Hanum hacia la década de 150 antes de cristo entre la década de 150 y 120 antes de cristo conquistan todo Bactriana desplazan a los indogriegos que gobernaban ahí los indogriegos pasan a gobernar más hacia el oriente pierden la parte más occidental de sus reinos y pierden ese contacto con el mundo occidental luego va a estar ocupado ese mundo occidental por los partos que parecen no haber tenido mucho éxito tratando de penetrar en la zona de Bactria ¿Por qué marcamos estos dos sitios? Justamente este artículo de Bobman que después se los voy a mostrar el año pasado hizo algo sumamente interesante en realidad el primero en publicar el año pasado al respecto es Falk se descubrió una nueva inscripción en Tashikistán una nueva inscripción de un rey del que vamos a hablar en unos minutos de Uy Matakto un rey cuyano que estaba en Bactrio vamos a ver que es una lengua iranía que se habla en esta zona escrita con letras griegas la herencia de la presencia griega en la región un rey cuyano Uy Matakto y abajo va a estar escrito en unas letras desconocidas y esas letras desconocidas van son su lectura era desconocida pero se conocían otras inscripciones en este en este tipo de hoy sabemos que es un silabario la más antigua justamente de acá del norte de este Kurgan no sabemos muy bien de qué periodo es pero puede datar al menos de alrededor de los 200 o antes de los 200 antes de Cristo y luego tenemos una alrededor o posterior a 150 antes de Cristo acá en Aijanum y después a partir del siglo primero vamos a tener un montón de ejemplos que es todo lo que está marcado con puntitos en rojo que se van a extender hasta el siglo segundo después de Cristo al justamente esta nueva inscripción de Uy Matakto lo que permitió es descifrar esta escritura desconocida el año pasado lo que se ve debajo de esta escritura desconocida es una lengua irania un indólogo muy importante Falk que es el primero que publicó el año pasado un artículo al respecto señaló que es Bactrio Bowman y otros los que publicaron el segundo artículo que es mucho más profundo en el estudio de estas inscripciones señalan que es una lengua irania emparentada con el Bactrio es una lengua irania oriental pero que probablemente no es Bactrio y esto nos permite repensar justamente y sobreponerlo a las fuentes chinas que tenemos que son bastante elocuentes sobre esta región en este periodo sobre todo el libro de Han Occidental que fue compilado mucho más tardío en el siglo V después de Cristo pero muchos de los materiales que contiene se los considera bastante útiles una de las primeras cosas que nos muestra la cronología de estas inscripciones es justamente la llegada de los Yuezhi desde el norte desde tenemos estas primeras inscripciones y hasta su asentamiento en Bactriana eso es algo sumamente interesante y en poder pensar esta lengua como una lengua irania o lengua irania oriental todavía hay poco por decir es muy poco lo descifrado pero si realmente no es Bactrio puede ser la lengua de estas personas antes de adoptar el Bactrio que sería la lengua de la región de Bactriana y transformar luego el Bactrio usando la escritura griega en una lengua escrita lo que va a tener una proyección tremenda y eso es otro tema no importa pero tenemos montones de documentos va a tener una proyección tremenda en época sasánida y en época islámica o en los primeros momentos las primeras décadas de la presencia islámica en la región el Bactrio y luego va a tener una importante influencia en el persa moderno etc son los cuyanos los que transforman justamente el Bactrio en una lengua escrita este es uno de los primeros puntos sumamente interesantes acá si se fijan en el mapa como dato adicional vemos que en el recuadro inferior izquierdo marcan la península arábiga ven que acá está yemen marco una isla con una cueva la cueva hock es porque ahí se encontró una óstraca escrito en Bactrio en escritura griega en esta escritura desconocida y en Gandhari la escritura de una lengua india que se hablaba en esta región una lengua india media que se hablaba en esta región nada eso permitió a Bondman confirmar que estaba leyendo correctamente la escritura desconocida cuyana eso es sumamente interesante porque uno piensa el desciframiento de escrituras desconocidas y el sumar nuevas fuentes al conocer como nuevas fuentes que nos permitan conocer el pasado de una región como algo propio del siglo XIX como en Champollion bueno los que descifran el perso antiguo y luego las lenguas con escritura cuneiforme mesopotámica es interesante que esto se siga haciendo en el en el en el siglo 21 acá vemos un segundo momento que es en lo que nos vamos a concentrar en esta charla que es ya en el siglo I después de Cristo en la segunda mitad del siglo I en el reinado de un personaje que es cuyo nombre ya conocemos lo conocemos por sus propias monedas que emite lo conocemos por inscripciones budistas y lo conocemos por las fuentes chinas que se llama Cuyula Capite es el primero de estos es el primer personaje de que parece liderar si le creemos al libro de Han posterior al libro chino de Han posterior parece liderar una confederación de tribus de la zona de Bastria que es lo que está marcado y en rojo de un lado y del otro del Oxus este personaje Cuyula Capite lo conocemos o lo conocíamos sobre todo gracias a sus monedas tenemos una serie de misiones que hace poco tiempo en los últimos años se las pudo ordenar ustedes saben que de esta región prácticamente si nos vamos más atrás para greco-bactrianos indo-griegos indo-ecitas indo-partos lo único que tenemos son las monedas de los indo-ecitas tenemos algunas fuentes más básicamente inscripciones de donaciones budistas pero lo único que tenemos son las monedas por lo cual la historia de la región está íntimamente atada al progreso de la numismática de los indo-griegos solo solo tenemos podemos contar las fuentes con una mano las monedas son los que nos permiten armar el orden de los reyes sus relaciones quién gobernaba qué región porque los indo-griegos son diferentes reinos que gobiernan quizás parientes al mismo tiempo por lo cual esta región está muy atada al conocimiento de la numismática y al conocer y conocerla cómo se establecen las diferentes emisiones etcétera cosas propias de la metodología de la numismática como disciplina justamente en respecto a este monarca Cuyula Cantises es a través de sus monedas que muy recientemente hace pocos años el CRIP un numismático inglés que se especializa en la India pudo pudo ordenar sus distintas emisiones en distintas regiones estudiando tesoros etcétera y pudo mostrar cómo se va expandiendo el poder de este monarca desde Bactria si creemos en las fuentes chinas luego de disciplinar derrocar a los otros jefes tribales Yueqi los va a comenzar a expandirse hacia el sur hacia el sureste en lo que es Bactria acá si miran el mouse va a emitir estas monedas las va a emitir durante todo su reinado donde vemos su retrato característico con una característica de formación del cráneo eso lo conocemos de distintas fuentes arqueológicas estas personas deformaban sus cráneos acá lo vemos a Cuyula Cadfises con su cráneo deformado y en el reverso lo vemos a él mismo a caballo como jinete como jinete nómade llevando el carcas y sus arcos y una victoria un elemento griego coronándolo con una con una corona de victoria y dice generalmente son corruptas las leyendas de estas monedas tiranuntos del que gobierna y algo que parece ser la transcripción al griego de Yacbu que es un título de estas personas y abajo dice Cuyano del Cuyano está en genitivo toda la inscripción o sea del gobernante el Yacbu Cuyano Yacbu este título que luego lo vamos a encontrar en diferentes contextos lo encontramos por primera vez en fuentes chinas más tempranas y luego sí en testimonios contemporáneos asociados a los Cuyanos parece ser un título tribal Cuyano con el que Cuyula Cadfises se va a identificar ya tempranamente y en sus emisiones de Bactria va a mantener este título en cambio Cuyán no sabemos bien lo que es no sabemos si es un plural el An sirve como para marcar plural no sabemos si es un plural iranio de un Kush que no sabemos bien lo que es no sabemos si es el nombre a veces parece ser solo el nombre de Cuyula Cadfises pero en todo caso los reyes los reyes cuyanos lo van a usar como parte de su titulatura o como un nombre es decir que por eso modernamente los historiadores hablan de como dice ahí el mapita el mundo cuyano el imperio cuyano etcétera nosotros sabemos ya como nota marginal que es el título de estas de estas personas Cuyula se va a extender hacia Begram estamos en la segunda mitad del siglo II se va a extender hacia Begram acá está muy resumido donde encontramos estas acuñaciones con un retrato griego y con Hércules en el reverso parecidas las que va a acuñar en Taxila nada más que luego van a ser reemplazadas en Taxila recuerdan este gran centro de estudios budistas va a ser reemplazada por acuñaciones donde el retrato de Anverso es a la romana algunos numismáticos lo llaman es un retrato de Augusto esto es varias décadas luego de la muerte de Augusto probablemente en realidad es un retrato romano estándar no se parece realmente a ningún emperador romano menos de la dinastía Flavia ustedes conocen las caras de Vespasiano Tito Domiciano son más rellenos no es claramente no es un emperador contemporáneo y en el reverso tenemos a este señor sentado en una silla curul pero con su ropa de jinete nómade está Wimacat Cuyulacatfise sentado con ropa de jinete pero en una silla curul algo propiamente también del mundo romano está sentado como si fuera un cónsul romano ¿por qué emite estas monedas romanas en taxila etcétera? en buena medida es un misterio es sumamente interesante que estas monedas no sean de Bactria sino que sean de una ciudad al norte del río Indo y luego sí y ahora vamos a discutir las inscripciones acá en el norte en Kashmir luego de suplantar a los átrapas locales a los átrapas que respondían a los reyes hinduestistas locales emite esta esta moneda que tiene un toro y un camello el toro continúa al estilo de las emisiones locales pero en sus títulos va a usar por primera vez el título rey de reyes y es en parte de lo que vamos a hablar hoy acá vemos las únicas inscripciones de Kuyula que conocemos todas están en una lengua india están en Gandhari y viene de aquellas regiones donde se hablaba Gandhari donde se practicaba el budismo como religión vienen de tonaciones de reliquias a estupas a estos montículos de culto budista alrededor de los cuales se daba vuelta etcétera están asociados a cajitas donde aparentemente hay restitos de huesos del Buda histórico obviamente casi todas excavadas durante el dominio británico de la India la primera de ellas es del año 122 de Haces ahora vamos a hablar de esto porque es parte importante para lo que viene después en la charla que equivale al año 75 después de Cristo en nuestra nuestra cuenta nuestra era viene de una ciudad que si vemos se me pasó si vemos el el mapita si ven mi ven abajo de Taxila hay una ciudad que se llama Rahualpindi está casi al lado de Islamabad bueno hay un poquito al norte de esa ciudad entre Taxila por lo que está aquí a Islamabad pero bueno no está en el mapa es donde se encuentra este sitio donde se encontró este texto que bueno no nos importa es una donación budista a nombre de a nombre de fechada o que menciona al gran rey el cuyano es decir en la zona de Taxila para el 75 después de Cristo es una zona que ya Cuyula Calfises la gobierna para el 60 después de Cristo en esta zona ya lo llamaban gran rey hay distintos títulos en el mundo iranio que probablemente copian a los partos en el oeste hay reyes hay grandes reyes y el título superior a todo esto que es el título que tiene el rey parto es rey de reyes es el antiguo título de los de los reyes saqueménidas que los partos probablemente por influencia babilonia recuperan en el siglo segundo antes de Cristo y van a usar los hinduesitas en Asia Central Cuyula Calfises parece que no va a adoptar este título desde el inicio tenemos una inscripción del 79 después de Cristo de procedencia desconocida pero como es un texto gandhar y una donación budista de venir de esta región donde lo llaman Maharraya gran rey y Yaku el título que mencionamos hace un ratito y vamos a estas monedas del camello y el toro de la región de Kashmir donde por primera vez lo van a llamar además rey de reyes es decir en la zona bactria nunca va a usar el título de rey de reyes solo va a aparecer en la zona de Kashmir y en el último año de vida de Cuyula Calfises en Taxila también lo van a reconocer como rey de reyes es un texto del 89 después de Cristo muy famoso es el rollo de plata de Taxila descubierto por un arqueólogo inglés al interior de una de una estupa de la estupa importante en Taxila donde van a rogar por la salud del rey que es llamado gran rey rey de reyes hijo de Dios de Guaputra el Cuyano acá vamos a aparecer otro título que va a estar íntimamente asociado a los Cuyanos que es hijo de Dios de hecho hasta los chinos lo van a saber los chinos van a decir explícitamente que a los Cuyanos lo llaman hijo del cielo que es como lo traducen Tienz que es como lo traducen al al chino este título va a ser el título Bagpur en Bactrio hijo de hijo de Dios va a ser un un título propiamente Cuyano y que probablemente su origen esté en también una mirada al mundo romano es el título de Augusto hijo hijo del Dios hijo del Divino en realidad es el título que va a usar Augusto como hijo adoptivo de Julio César es probablemente que este de Guaputra que asume Cuyula Cadfice sea también porque de alguna manera como vemos la moneda con la silla curul y la cara del romano de alguna manera está mirando hacia el mundo romano no sabemos de qué forma no sabemos por qué tiene el imperio parto en el medio pero de alguna manera tiene presente al emperador romano y probablemente tenga presente puntualmente Augusto después hay otras inscripciones que los llaman hay otras inscripciones en realidad que los llaman rey de reyes gran rey de reyes etcétera no lo nombra pero no la podemos fechar y menciona en realidad a un hijo suyo por lo cual no tenemos muchos datos y presten atención que todos los textos van a estar fechados en el año de el rey hace vamos a hacer una salvedad con con esto que es que en esta región tenemos un enorme problema también resuelto en los últimos 20 años cronológico con respecto al uso de diferentes eras ya conocemos de las fuentes indias varias eras en la región conocíamos la era de canisca que va a fundar el mayor más importante el mejor más conocido gobernante cuyano en el 127 después de cristo hace muy poquito que sabemos que hay que datarla en el 127 después de cristo y después tenemos una serie de eras la más antigua es la era de los griegos probablemente fundada por el rey eucrátides en el 174 antes de cristo son momentos a partir de los cuales se cuentan los años después uno de los reyes más importantes Ases I Induesita va a iniciar su propia era y después tenemos otras que ahora no vienen al caso vamos a ver que Cuyula Canfises o por lo menos las fuentes a las que de la región de Taxila a las que refieren a él usan aún los años de la era de Ases es decir en términos políticos aún suscriben a Cuyula Canfises a el paraguas hinduesita o lo que nosotros modernamente creamos como un paraguas hinduesita es decir Cuyula Canfises y esta es una lectura nueva es algo para para tener en cuenta Cuyula Canfises para esta gente es otro monarca más hinduesita de la de la región algo diferente una una observación una de las inscripciones de que vamos a hablar es la inscripción de Dashenagur que se conoce desde la segunda mitad del siglo XX pero que recientemente uno de estos artículos la lee en completa y lee en el texto Gandari abajo está el texto en el indio si está correctamente leído el año 15 del sucesor de Cuyula Canfises Wimatacto es el año 279 de los griegos es decir el 104 después de Cristo el 89 es el año del rollo de Taxila es el último año de Wimacalfise vamos a volver para atrás recuerdan que en la inscripción esta del 89 se pide por la salud del rey probablemente se estaba muriendo si confiamos en el libro de la dinastía Han posterior dice en 86-30 que justamente tenía 80 años al morir es decir que debe haber nacido hacia 9 después de Cristo tenía más de 80 años del texto chino y comenzado sus campañas con alrededor de 40 años poco antes de los 40 años posiblemente ya 80 años es una edad muy avanzada para morir justamente lo que vemos este es su sucesor Wimatacto que muy pocas de sus monedas tienen referencias que tienen su nombre básicamente usa en griego rey de reyes gran salvador Sotermega durante mucho tiempo se lo llamó justamente de esta manera gran salvador en realidad es un título que conocemos con larga tradición todos estos títulos vienen de época griega en la región estas monedas probablemente empiezan a ser acuñadas en algunas regiones por su papá por Cuyula Catfise en el anverso tiene al dios del sol al dios griego Helios está sosteniendo una lanza un busto radiado y en el reverso tiene al gobernante posiblemente en realidad lo que decimos reverso es el anverso tiene al gobernante a caballo y sus títulos y la tanga el emblema de los Cuyanos cada uno de estos pueblos va a tener un emblema propio de Wimatacto tenemos una sola inscripción datada donde ya usa el año de los griegos vamos a ver que a partir de ahora los gobernantes Cuyanos empiezan a fechar en la era de los griegos ¿a qué se debe esto? por supuesto no lo conocemos de hecho ningún historiador hasta ahora reparó y estudió en detalle por lo menos este fenómeno quizás a partir de Wimatacto que expande vamos a volver al mapita el imperio Cuyano ven desde acá lo expande hacia acá hacia Matura es decir Wimatacto expande el imperio Cuyano hasta el norte de la India lo que luego algunos siglos después se va a convertir en la el norte de la India moderna en la región Cuyana por excelencia por alguna razón deja de presentarse como o deja de ser visto como un monarca de la tradición local hinduésita y rompe de alguna manera con eso cambiando la forma de datación adoptando los años de los griegos presentándose no quizás como un monarca indogriego pero sí cortando con el pasado hinduésita de su hijo Wilma Calfices tenemos solo una pequeña inscripción que no nos aporta nada solamente que lo llama Gran Ray del 112 después de Cristo es decir del año 287 de los griegos y obviamente sus monedas que hoy no es momento para comentarlas vamos a discutir una sola particularidad de ver cómo publicaciones recientes pueden cambiar la óptica de un problema pero bueno nada quedamos con este dato de que numismáticamente el reino de Wilma Calfices es interesantísimo parece ser un monarca que le dio especial interés a sus monedas esta vemos sus monedas todavía están en griego vemos en el anverso al rey y que con su nombre dice el rey Wilma Calfices y del otro lado dice Huyos Huyos Hijo del rey Wilma Tacto el Cuyano y una divinidad de la que ahora vamos a comentar que es esta que vemos acá vemos los títulos completos de este hombre en griego representado como se van a representar los monarcas cuyanos posteriores con ropa de jinete nómade no se ve muy bien pero tiene una espada está agarrando una espada hay una masa a un costado la masa va a ser muy importante en la tradición kuyana probablemente refiere a la masa de Hércules personaje importantísimo en la región que va a ser adoptado en la iconografía budista que va a terminar influyendo o una divinidad budista en China Japón etcétera pero eso es otro tema y vemos un tridente frente al altar el altar de tipo griego en el que se encuentra sacrificando el rey se encuentra haciendo una ofrenda los títulos griegos dicen rey de reyes el salvador grande Wimo Capiste y en reverso como una vieja tradición que comienza muchos tiempos antes siglos con los reyes indogriegos está en la lengua local en Gandari y ahí va a decir en genitivo del gran rey el rey de reyes el señor de todo el mundo el gran señor Wimacad Fises el salvador ¿qué pasa con esto? Vémoslo y acabamos nos metemos un poquito en cuestiones de historia de las religiones de lo que se ha escrito mucho y a veces sin mucho sustento con respecto a los los kuyanos vemos la figura que está con un con un ¿cómo se llama? un bovino una figura que está apoyada sobre un bovino bueno esa figura es el dios indio Shiva casi cualquiera que lo vio alguna vez lo 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 reconoce el tridente obviamente uno de los emblemas clásicos del dios indio Shiva el toro este este símbolo de acá está asociado a el dios Shiva y ahora uno de los grandes discusiones en poco ya vamos terminando faltan algunas filminas más una de las discusiones es sobre la religión de estas personas por un lado tenemos los iranistas que son los que se ocupan sobre todo tenemos indólogos iranistas gente que se dedica al mundo griego en Asia Central varias personas escriben sobre los cuyanos los iranistas obviamente como podríamos esperar más allá del chiste buscan elementos iranios elementos de la religiosidad irania mazdeos incluso soroastrianos y tenemos un montón los dioses que aparecen en las monedas de Kanishka de sus sucesores de su sucesor en realidad son dioses que podemos identificar con divinidades del mundo iranio eran mazdeístas como los persas saqueménidas o como tocrios de alguna forma eran soroastrianos ahí tenemos muchos elementos para pensar que sí ahora eran budistas y desapareció el cursor nos remitimos a esto evidentemente tenemos un montón de material para pensar que los cuyanos eran budistas ahí está Buda parado y dice Buda Bud en Batrio eran budistas eran entre comillas hinduistas además podemos sumar el jaimismo como religión de la un siglo posterior prácticamente la mayor parte de las inscripciones kuyanas que vamos a conocer van a ser de devotos jaimistas fechadas en años en el norte de la india en años de los reyes kuyanos el bueno lo lo que se simplificaba en esto de lo que se ha escrito mucho es bueno básicamente huima 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 tacto era más leísta vemos al dios mitra representado como el dios griego helios en el anverso de sus monedas y este señor le rezaría a shiva de de hecho todos los numismáticos por ejemplo escriben el catálogo más reciente de la american numismatic society interpretan esta palabra que la conocemos de la tradición griega de la zona que es tradara tratara aparece escrita en las monedas griegas que es el indio tratur en sánscrito es el indio para salvador traduce griego soter salvador es lo que vemos acá en la moneda en griego el salvador como ptolomeo primero soter el primer rey egipto ahora que pasa ven que todas las palabras terminan en sá eso en gandari es el genitivo quiere decir de majarraya es gran rey raya es rey majas grande y majarrayasa es del gran rey raya di raya es rey de reyes con el sá es del rey de reyes y shwara señor sarva loga todo el mundo señor de todo el mundo del señor de todo el mundo y así pero tradara no tiene lo que todo el mundo da por hecho porque estas monedas por lo menos en las leyendas griegas son muy corruptas es que es tradara del salvador traduce sótaro ahora aparece en nominativo en todas las monedas es una cosa también para observar es decir esta inscripción debería traducirse como el salvador del gran rey el rey de reyes y el salvador quien sería este personaje de acá shiwa ahí lo marqué la tradara nominativo en la moneda ahora tenemos un problema grande que hay citito el libro de man un libro muy interesante para para leer que terminé de leer el año pasado cuando justo estaba trabajando con un queridísimo amigo marco salvino estábamos leyendo releyendo en realidad las inscripciones grandes bactrias que son posteriores a esto del culto de shiwa en esta época no conocemos nada es difícil proyectar las cosas más tardías que conocemos en la región y tenemos otro dato más que shiwa va a ser identificado con el dios Bactrio Wesh que es uno de los dioses cercanos es un dios iranio cercano a la casa real o la de los cuales eran devotos estos personajes acá vemos al personaje también con la deformación craniana que comentamos al principio y una barba acá vemos de las escasísimas monedas esta es de un rey indoparto con dos pares primero de una de las escasísimas monedas donde está la leyenda en nominativo justamente esta moneda dice básicamente del rey rey de reyes pero todo nominativo es el gran rey el rey de reyes el salvador bueno gondofares ese es el que en la tradición numismática de internet es el gondofares de los hechos de tomás o alguno en realidad no es este gondofares sino otro un sucesor es el de los hechos de tomás y en el siglo 19 lo asociaban al nombre del rey mago gaspar es decir los nombres tradicionales de los reyes magos probablemente falso probablemente el nombre gaspar viene de hebreo gisbar persa gansbar tesorero pero bueno eso de que gondofares es el gaspar de los reyes magos se sigue repitiendo acríticamente hasta hoy es muy divertido hacerlo porque todos le tenemos cariño a los reyes magos ahora me desaparece el cursor mil disculpas ahora volviendo a esto Cuyula Cazices B. Wima Cazices perdón el nieto de Cuyula era devoto de Shiva bueno viene este texto publicado en 2019 y que todavía no ha sido recibido en en el trabajo de los historiadores presenta un problema porque es un texto largo en Gandhari conservado en corteza de árbol que es una donación de un montón de cosas a un monasterio budista hecha por Wima Cazices es decir el único dato directo que tenemos de la religiosidad de Wima Cazices sacando las monedas es que es dona a un monasterio budista es decir dentro de la tradición local de Gandhari nada estaremos interpretando bien las monedas este Shiva es Shiva o es la imagen la asociación de esta iconografía a como lo vamos a ver luego en las monedas cuyanas posteriores al dios cuyano Wesh acá esto lo quise traer por lo poco y endeble que es nuestro conocimiento de la región nuestro conocimiento del pasado cuyano que depende de muy poco material y como a veces se da por descontado cosas que están sostenidas en la nada en la nada misma cuando se trabaja con tan poco material a veces se tiende a tomar llegar a conclusiones sostenidas más bien en nada pero que luego se van a encontrar repetidas en un montón de lados justamente al respecto esto ya tiene algunos años si no me equivoco de 2015 es un recipiente de plata del del año 10 de Canishka un recipiente de plata con una inscripción en Bactrio hecha por un señor Nukunzik que va a tener una carrera larguísima de hecho todo el material Bactrio que encontré casi todo el que tenemos está asociado a él va a tener una carrera larguísima y un recipiente de plata que Canishka trae de la conquista de la India Canishka se va a expandir hasta el Turkestán chino probablemente hasta Kotham vamos a tener la presencia de Canishka un recipiente de plata con una inscripción larga en Bactrio acá tenemos la línea 5 donde justamente es presentado este recipiente al dios Wesh esta divinidad a Wesh y como un regalo a los dioses esta divinidad que va a ser representada con la iconografía de Shiva vemos que justamente se lo trae al dios Wesh este recipiente de plata en el año 10 etc en el mes de Nisan estoy usando meses míticos que conocemos en el mes de Nisan el día a día y lo importante para ir llegando a la última parte de esta charla es la primera parte de la inscripción que va a decir en la corte o algo así esta palabra warik que no conocemos que quiere decir del rey de reyes dice que Nana en el año 1 al rey de reyes Canishka el Cuyano le dio Lad Juadeudani Juadeudani acá en oblicuo el señorío y ahí es otra cosa que quería traer quería seleccionar algunas observaciones mías sobre estas publicaciones que me parecen interesantes lo del paso el cambio en el uso de los años de reinado es muy interesante y el cambio en la quien concede la realeza esta diosa Nana una diosa que encontramos desde el mundo sumerio una diosa mesopotámica que no sabemos de qué manera reaparece en Bactria pero a la cual los cuyanos son muy cercanos la diosa Nana especialmente en el reino de Canishka es la diosa que otorga la realeza al rey de la misma manera que lo hacía en el mundo mesopotámico antiguo cuál es la transmisión con tantos siglos en el medio desconocemos pero Nana tiene una nueva vida en Bactria bajo los cuyanos cumpliendo una función similar una diosa recuerdan que es la diosa vinculada a la sexualidad al rey etc en el mundo mesopotámico en el mundo cuyano al menos está vinculada a la monarquía es la que concede la realeza pero no no es así y hay otra cosa que quería señalar estas cosas que todavía no han sido recepcionadas en los trabajos historiográficos es en esta nueva lectura que es muy reciente dice 2023 pero se publicó hace un mes de la lectura completa de la inscripción de Dash en agudo leyeron la parte Gandhari y gracias a eso con nueva tecnología de imágenes lo que la tecnología nos da hoy leyeron toda la inscripción Bactria que Since William el mayor especialista en lengua Bactria solo había leído hasta la línea 7 y básicamente es una inscripción que dice que este hombre Wimatacto bebió vino cuart bebió mul vino la palabra vino Bactria va a ser tomada en la poesía persa moderna la poesía islámico del periodo islámico persa moderna la poesía tradicional de Pernterza clásico la palabra para vino es esa bebió vino con los señores los nobles los jefes militares etcétera probablemente está referido a un ritual que conocemos del mundo iranio que es el basm la participación en en un ámbito que podríamos tildar anacrónicamente de nomádico es decir sentarse en una tienda con el rey a compartir enormes recipientes llenos de vino eso conocemos del mundo sasánida y lo vamos a encontrar posteriormente en el mundo socrio el mundo turco de la antigüedad tardía en Asia Central incluso en testimonios islámicos iranios este ritual relacionado de corte de amistad de cercanía al rey a través de compartir el vino va a producir un montón todos esos recipientes que ven en los museos esas copas de vino de forma de bowl que se ven en los museos asociadas al mundo sasánida o de Asia Central tienen que ver con este rito donde se comparte el vino pero lo interesante que acá vamos a ver este hombre Sotermegas lo va a llamar igual que a sus descendientes Bogstur gran salvación y no gran salvador desconocemos por qué Wimtactu Kuján Wimtactu el Kuján pero básicamente es el rey de reyes obviamente pero básicamente y es muy interesante dice que va a haber obtenido la realeza Yaudán Pidihub Yan o Yán en algunas lecturas no importa por su propia voluntad pues son estos cambios que aún no están estudiados que vale la pena estudiar los que nos presentan las fuentes que entre Wimtactu y su nieto Canisca esto no lo hablé pero gracias a la inscripción de Canisca a Rabatá conocemos la genealogía de esta gente la realeza deja de ser transmitida pasa a ser transmitida por la diosa Nana cuando originariamente parece ser que por lo menos en el caso de Wimtactu la realeza Wimtactu es el que efectivamente conquista hasta el norte de la India la tomó él la tomó él por su voluntad eso lo confirma la traducción en India de esta inscripción en la traducción Gandhari que dice que Wimtactu tomó por su voluntad y ahí va a usar una palabra Gandhari que justamente la conocemos por otra fuente Gandhari budista que es que tomó el trono real y la cama real estamos terminando esta charla no, no, no no, no no es un tema de ahora pero conocemos cómo es el sillón de un rey vamos a ver que creo que teníamos no no, no no tenemos algún ejemplo que es una suerte de cama grande eso lo vamos a encontrar hasta en el mundo iranio en el mundo iranio moderno los tronos en forma de cama el ese es este es este trono es el trono donde están las imágenes de Buda etcétera y lo que está refiriendo ahí cuando se habla de cama y silla en realidad quiere decir justamente equivale a realeza es la posición de tal dice la cama de rey y la silla de rey la silla real y la cama real justamente esta frase en Gandhari que lo encontramos también en la tradición sánscrita este compuesto kamasilla cuando se usa para los monjes es básicamente la posición de monje por lo cual es una buena traducción de realeza comparado justamente esta es la última filmina la inscripción que ya la conocemos hace 20 30 años casi de Rabatak donde Kanishka dice que inaugura el año uno y que obtiene la realeza de Nana y de todos los dioses es decir Kanishka volvemos acá a esto que él no obtuvo la realeza solo sino que se quiebre con lo que vemos en la lectura en esta de Sincuile en la anterior también es un poquito previa de Wimatacto que obtiene la realeza por su propia voluntad estas pequeñas cosas que de las cuales no tenemos explicación pero que vale bastante bien la pena señalarlo en un mundo que está gobernado por filólogos o lingüistas por iranistas por indólogos por historiadores del budismo por filólogos mejor dicho se dedican a textos budistas los historiadores una pequeña minoría en esta región y por ahí pasan de observarse estas cosas que no son tan menores como parece en un mundo del cual no tenemos prácticamente nada por eso quería hoy traer estas cosas traer estas diferencias en las inscripciones traer estos datos recientes la lectura el desciframiento de la escritura desconocida cuyana la publicación por primera vez completa de la inscripción de Surkotal todas estas inscripciones son descubiertas por los franceses en la década de 1950 acá tenemos una pequeña lista de inscripciones de las poquitas que se conocen en lengua bactria quería hacer esas observaciones el cambio en el uso de era la adopción del bactrio como lengua como lengua para inscripciones bajo huima tacto es canisca el recién el que va a cambiar de griego a bactrio de las monedas y el este cambio en el acercamiento a la realeza y todo esto es conforme a la expansión de los cuyanos hacia el norte de la India pero recuperando cosas que no son de la región es decir una diosa mesopotámica la figura del emperador romano etcétera así que eran estas quedaron algunas cosas en el tintero pero por la hora eran en estos las cosas que quería señalar vamos a dejar de compartir así que muchas gracias y nada quedo a disposición si alguien tiene alguna pregunta bueno profesor ¿cómo le va? buenas tardes ¿cómo le va a hablar a usted? hola Miguel ¿qué decís? sí ¿cómo le va a hablar profe? mire bueno mientras usted hablaba y todo demás yo desconocía totalmente el tema del emperador y me puse a chamear un poco justo aproveché y mire empecé a googlear por así decirlo me llama la atención una cosa un par de cositas con respecto a acá bien había ciudades que se llamaban por ejemplo Alejandría del Cáucaso y después Alejandría de Escate ¿puede ser? me llamó la atención eso todas las Alejandrías las ciudades fundadas en la tradición por Alejandro Magno perfecto y después me llama también la atención ya que estamos hablando de ese tema es con respecto que mire esto vaso del tesoro de Bagram que justo ahí es una representación de un gladiador greco-romano sí obviamente eso me llamó la atención ¿hasta dónde llegó la cultura romana prácticamente? o sea greco-romana sí helenística previo a esto viste que mencionamos a los greco-bactrios y a los indogriegos esta región está ocupada por un número de reinos griegos y de hecho es mucho más abundante en los sitios arqueológicos por lo menos o por lo menos lo que le han prestado atención a los arqueólogos es a la presencia de la tradición griega en esta región en sitios de Bagram hay Hanum en sitios arqueológicos que han sido tremendamente ricos imagínate que hasta han dado un papiro con un comentario a Platón en esta región no sabemos cuánto de eso estaba vivo para el mundo cuyano los cuyanos pueden inscribir sus monedas en griego al inicio tenemos alguna pequeña inscripción una pequeña frase en griego en epigrafía pero no sabemos cuánto de eso seguía vivo en en el mundo cuyano si los cuyanos podían leer a un a un griego se tiende a creer que sí bueno estaba viendo mucho también que hay un contexto de como que si fuese una región multicultural más que nada por el tema de cómo escribían hay inscripciones en chino inscripciones en griego o sea es un conjunto demasiado y bueno la Asia Central es complejísima muy complejo estaba viendo aparte ahí está la ruta de la seda sí es lo que la ruta de la seda claro la ruta de la seda es una creación de la historiografía alemana de la segunda mitad del 19 que quizás no sea tan útil hoy para nosotros el concepto de ruta de la seda es algo que crean los especialistas en el mundo romano para explicar la presencia de de cosas chinas básicamente seda como la que vemos en en las pinturas de Pompeya en el mundo romano luego se ha abusado incluso se ha inventado el concepto de ruta marítima de la seda se ha abusado bastante del concepto y obviamente la república popular china lo lo ha usado en términos políticos en todos estos últimos años dice que se llama ruta de la seda uno de sus proyectos políticos de alianzas internacionales su proyecto político de alianzas internacionales más importantes por lo cual hoy ruta de la seda los historiadores que lo usan lo leen de una forma completamente opuesta cuando fue creado el término hoy la ruta de la seda es algo que comienza en China es la influencia china en hacia central etcétera más allá de eso es un término problemático quizás hay muchas rutas diferentes que atraviesan la región y si lo que señalaba es que es una región una región complejísima que entendemos poco y que las fuentes vas a encontrar fuentes en griego en sánscrito en escritura brahmi en gandari en escritura carosti en gandari en escritura brahmi en arameo en o sea en arameo imperial en en bactrio luego en socdiano en en árabe etcétera etcétera es una una región muy compleja de de estudiar y con gente que procede de lugares muy diversos va a seguir llegando gente o sea en persa medio en parto tenemos textos va a seguir llegando gente a a esta región lo que lo hace un campo de estudio interesantísimo alguna pregunta más hola digo sí qué tal cómo estás tomó todo bien por suerte tomo la palabra tengo tres preguntas una de un nivel que vas a encontrar exasperante de generalidad una de un nivel exasperante de precisión y una en el medio creo vamos por la más precisa cuando mostraste ahí la inscripción estudiada por Sims Williams sobre la vasija de plata y mencionabas que ahí se encuentra la diosa Nana si no me equivoco el nombre de la diosa se encontraba entre paréntesis angulares lo cual sospecho significa que el nombre de la diosa fue reconstruido de alguna manera eso era lo primero que quería preguntarte ¿tenés presente cómo se llega el nombre de la diosa? aparentemente se lo ve es una fuente igual eso lo 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 completa con la inscripción de Rabatak donde se lee perfectamente pero ese ese cuenco de plata es un problema porque Sims Williams nunca lo pudo ver lo lo conoce solo de de dos fotos según cuenta en el artículo porque es de todo este material que salió de Afganistán por la guerra y que llenó Londres como prácticamente todos los documentos bactrios que después él va a editar por lo cual dice puntualmente en el artículo que lo que hace es transcribirlo y comentarlo desde fotos y ni siquiera ve el objeto que debe ser interesantísimo poder haberlo visto porque la inscripción dice que es un cuenco de plata indio que Kanishka captura y lo lleva a Bactriana para regalárselo al dios Wesh a través de uno de sus ministros claro sería interesante ver cómo es arriba pero bueno sin duda solo se conoce la base y según recuerdo Nana se lee después lo voy a chequear pero es un poquito más cauta la edición de St. William de esa inscripción porque justamente lo está haciendo sobre fotos que no son muy buenas claro se entiende bueno perfecto ahora se me acaba de ocurrir una pregunta que no era dentro yo estoy encontrando las tres originales cómo se llega a la asociación entre este nombre Nana y la diosa Mesopotamia cómo se logra verificar que estamos hablando del mismo personaje no en principio la única relación es algo que aceptan que aceptan todos que viene de historiadores o filólogos como Grenet que están más asociados a la historia de las religiones que tienen algo que a veces para nosotros es un problema que es ver las cosas en periodos y en geografías muy amplias por donde muchas veces llegan a conclusiones interesantes pero pierden pierden precisión a nuestro gusto es una diosa que va a tener un papel importante de hecho no lo mencioné pero la vemos en las monedas de los primeros gobernantes yuechi que acuñan moneda antes de Cuyula Calpite que acuñan moneda con una una ¿cómo se llama? un león caminando con una estrella que dicen Nanaya debajo luego lo vamos a tener sim es mucha mejor iconografía en el mundo soggdiano donde tenemos buenas representaciones etcétera claro la asociación es por su función y por el nombre no no hay hay un artículo muy bueno de Falk que se encuentra eso no es un libro que se llama Cushion History que se lo puede bajar gratis en la web y un artículo bastante largo donde precisa la función de Nana en el mundo Kuyano y sigue toda esta historia de la de la identificación de Nana con la divinidad mesopotámica de hecho es un muy lindo artículo Falk además de indólogo de ser uno de los mayores especialistas en epigrafía india casi de cualquier periodo vivo es un gran numismático y tiene unas muy lindas observaciones de la el león y la estrella en la tradición numismática grecorromana y cómo aparece en el mundo Kuyano y cómo eso refiere a la luna que en realidad a ese creciente con estrella es una referencia perdón a la luna no a Venus es una referencia a Venus y lo que sería otra asociación a la divinidad mesopotámica claro tal cual sí sí esta iconografía es muy muy sugestiva muy sugerente ibas a decir algo no sí una observación que él hay una discusión yo creo que Kanishka establece una era como los otros gobernantes indiositas es decir a partir del año primero de su reinado pero Falk no opina para mí Kanishka comienza a gobernar en el 127 después de Cristo y esta es lo que dice su inscripción Falk que es el que descubrió que ese año es el 127 después de Cristo gracias a un texto indio posterior Falk no piensa que inicia una era justamente por una una conjunción de Leo y Venus la diosa Nana en las monedas de de Kanishka está agarrando una especie de cetro con forma de León y él mira hacia el mundo grecorromano y ve esa conjunción que parece estar asociada a un festival de la la diosa Nana barra Artemis eso es solo esta observación es un artículo súper recomendable porque salta de tigrafía numismática es un artículo que por ahí uno no coincide en todo pero disfruta mucho leyendo me imagino paso entonces a la otra pregunta vos mencionaste en un momento una inscripción trilingüe en Bactrio en si la de Dacia exactamente que es una inscripción de Mimatacto perfecto bueno ahí mencionaste entonces esta escritura indescifrada y en algún momento mencionaste que bueno es de carácter silabario y que aparentemente representa la lengua que hablaban los cuyanos claro por lo menos antes de su migración sí o Bactrio está por verte claro claro me preguntaba no teniendo ante mis ojos desde el punto de vista evolutivo ¿se relaciona con alguna otra escritura este silabario? parece si uno lo mira parece una mímica del Gandario del silabario Jaro pero no lo es y de hecho es muy antigua y muy antigua y muy del norte lo que Bondman muestra sugiere va como hipótesis es que es otra derivación más del arameo imperial que le pasó algo muy parecido al carosti que es que a las letras para los que por ahí no estudiaron arameo el arameo se escribe sin las vocales no hay signos para por lo menos para las vocales cortas por lo cual lo que es la solución que encuentran en el mundo indio como el Brahmi y la escritura de Guanagari cuando uno estudia sánscrito por primera vez es a las letras ponerles cositas para las vocales y esto funciona de la misma manera pero diferente es decir parece que allá en el norte llegaron a tomaron las letras arameas imperiales que habrán quedado no sabemos sabemos que arameo imperial se usaba a yoka lo usa el rey que unifica la india pero por la tradición persa que menida pero no sabemos cómo le llega allá arriba del mundo desconocemos pero bueno parece que toma las letras del arameo imperial y les agrega muesquitas para las vocales bueno fascinante sin duda paso a la más general de las preguntas en un momento cuando estábamos hablando o estabas vos en realidad hablando del debate que surge acerca de la religiosidad de estos primeros reyes cuyanos sorprendió mucho que el debate se planteara en términos de creencias excluyentes absolutamente a razón de que viene eso no lo entiendo es casi una pavada pero sí 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 lo han planteado incluso los libros clásicos de la iconografía real de los cuyanos pero no no me sabe el nombre del norteamericano que lo escribió en los 50 e incluso a veces historiadores de la religión contemporáneos muy serios caen en esto dice Kanishka que era budista o soroastriano y qué sé yo podría hacer todas las cosas al mismo tiempo pero bueno si lo presentan en términos excluyentes de hecho la religiosidad de Wima Cartice fue expresada así abandonó el soroastrianismo y se hizo seguidor de Shiva bien no hay nada que decir al respecto probablemente una pavada sí sí una curiosidad al final se resolvía mucho más sencillamente de lo que yo creía la cuestión esta bueno era eso te agradezco por todo muy buena charla por venir alguna otra pregunta hola Diego bueno felicitarte agradecerte como siempre tu participación en este ciclo de la semana unipivirtual también a todos los presentes a los docentes que también están acompañando y alumnos también así que hago una aclaración antes de que se retiren igualmente ahora vemos otras dudas más pero en el chat está el formulario para solicitud del certificado de asistencia que tiene que completarlo sí antes de que termine la actividad eso bueno por las dudas si alguien no había visto el mensaje tenemos alguna otra pregunta para Diego alguien de acá de los que no conozco se anotó en historia y nos vamos a estar viendo durante el año o llegaron por la semana unipi o alguna otra pregunta bueno mientras piensan si hay alguna otra pregunta o alguna intervención para Diego los invitamos para el día de mañana jueves 29 de febrero a las 18 horas tenemos a un profesor también de la casa el profesor Carlos Viroco que va a dar una conferencia sobre la capitalidad de Buenos Aires un planteo sobre sus orígenes en el siglo XVII así que también los invitamos se pueden inscribir de la misma manera que se inscribieron para esta actividad y el resto de las actividades así que no sé si alguien tiene alguna otra pregunta más o comentario más para Diego igualmente esto va a quedar grabado para que lo puedan consultar cuantas veces quieran y bueno y Diego es como comentamos docente y coordinador de la carrera de historia de esta casa de estudios nos encuentran en la UNIP si no hay más preguntas terminamos por hoy y bueno a los que estudian en UNIP por lo menos los que estudian presencialmente nos cruzamos y los que estudian a distancia nos cruzaremos cruzando en el mundo virtual muchísimas gracias a todos por venir muchas gracias hasta luego hasta luego buenas tardes un saludo un saludo un saludo